La palabra al diputado Claudio Doñate. Gracias, Presidente. Es muy cortito el tiempo que tenemos. No voy a abundar en cuestiones técnicas que ya fueron abordadas y que en particular se profundizarán. Quiero hacer una consideración política en el corto plazo que tengo. Presidente, yo vengo de la provincia de Río Negro, de lo que fue hasta el 2003 el patio trasero de la patria, de la Patagonia Argentina. Pasaron décadas de abandono, de olvido, de postergaciones, hasta que comenzó un proceso de 12 años en el que se puso la mirada en aquella región olvidada, que es hermosa, por cierto, que tiene paisajes divinos, que tiene el Calafate a Bariloche, que tiene esa hermosa provincia de Chubut, tiene la Tierra del Fuego, que tiene la nieve, el mar, la cordillera, pero tenía mucha gente y tiene mucha gente sufriendo en el interior profundo. Se revirtió la vida de mucha gente que sufría a partir de políticas públicas como el acceso a una jubilación, a una pensión. Me basta recordar el rostro de miles de abuelos de allá del campo, del campo de la línea sur, que hoy pueden ir al cajero automático de Jacobacci, de Maquinchao, y cobrar su derecho. Hace 12, 15 años, esos abuelos le pedían por favor a los hijos un plato de sopa, un mate cocido caliente a la noche para ir por lo menos con la panza caliente a dormir y ver al otro día cómo seguían. Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner le devolvieron la dignidad, no solamente a esa Patagonia, sino al Norte Grande, también abandonado durante años por el Estado Nacional. Y vemos hoy con dolor cómo quieren romper, desarticular, hacer crujir esos mecanismos distributivos, rompiendo la médula y la esperanza de millones de abuelos de todo el país. Quieren volver a romper esas instituciones que abrigan derechos para iguales y semejantes. quieren hacernos creer que no somos todos iguales frente al Estado, que no tenemos los mismos derechos, que el que puede pagarse que se pague, que el que puede, puede, y el que no, que se embrome. es el mercado ocupando el rol del Estado. Ese es el proceso que estamos viviendo los últimos 6 meses con este nuevo gobierno, Presidente. Y este tipo de leyes, como la anterior, ese endeudamiento trágico con los fondos buitres, no es el populismo mal significado que la derecha nos quiere hacer creer. es un programa, el que se quiere desarticular sustentable en el tiempo, que partía de la recuperación de la plata de los trabajadores en manos de la timba de las AFJP, que ahora quieren regresar. es el mercado el que regresa a ocupar el rol del Estado. Recuerdo en el 2008, Presidente, que el Diputado Pinedo, en este mismo recinto, afirmaban que no estaban de acuerdo con la recuperación de los fondos previsionales para el Estado, porque decía que se violaba el derecho de los trabajadores activos. porque decía que se ponía en peligro la jubilación de los futuros trabajadores pasivos. ¿Y por qué? Escuche bien, señor Presidente, textual. Si los fondos pasan al Estado, decía el actual senador Pinedo, el juez Griesa los va a confiscar. Mire qué paradoja, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, es el mercado el que viene a ocupar el rol del Estado. Y el emblema, el símbolo más claro de eso, señor Presidente, no es solamente este proyecto. Quizá la figura del Ministro Aranguren sea el claro ejemplo de cómo viene el privado, la corporación, a tomar decisiones en función de sus propios intereses. La incompatibilidad, la ilegalidad de las decisiones del Ministro y la afectación de los intereses y el desarrollo estratégico de la Nación en las decisiones de ese Ministro es el claro ejemplo que se replica en todas las esferas de este gobierno en el Estado. Hay que estar atentos, Presidente. Aranguren tiene acceso a información confidencial, secreta, estratégica de la competidora principal que tiene su propia empresa GEL, que es la YPF renacionalizada. Es peligrosísimo. Y parece que los medios masivos de comunicación de eso no se ocupan mucho. Ese abuelo del interior profundo de la Patagonia argentina que recibió su derecho a su jubilación y tuvo que dejar de pedirle, por favor, un plato de sopa al hijo para dormir con la panza un poco más caliente, ese sí vivió una reparación histórica previsional. Esto que estamos entregando hoy como ley a los mercados, a la vuelta de las AFJP es una ley trágica de regresión histórica. Todo lo contrario a lo que nos quieren hacer creer. Y quiero llamar la atención, pido disculpas por pasarme en el tiempo, aquellos excompañeros, aquellos que se disfrazan de opositores, pero acuerdan todos, especialmente aquellos que se van a gloriar y condujeron administrativamente la decisión política de Néstor y Cristina y defendían el modelo de reparto solidario, el modelo previsional más grande que tuvo Latinoamérica como el que vivimos hasta hoy, que ahora sean los que le encuentran defectos permanentemente. Hicieron su campaña y su vida política gracias a ese modelo y hoy le encuentran defectos y lo entregan en manos del mercado. A ellos también los condenará la historia. Diputado, podemos redondear. Sí, señora Presidenta, discúlpeme. Les quiero decir que no van a salir ilesos de la historia. La democracia requiere de consensos, mucho se habla de consensos, pero más y antes necesita bregar por los intereses de la mayoría. Por eso esta ley que baja el 20% de las jubilaciones mínimas, que promueve las jubilaciones de privilegio, que después del escándalo de las cuentas offshore, de medio gabinete, busca blanquear esos fondos ilegales sin pagar penalidades, decimos que es una ley regresiva para las mayorías populares, lesiva para la democracia y espuria en los acuerdos que sustenta. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado.